Los Creepypastas se han instalado, nunca mejor dicho, desde hace algunos años en el imaginario colectivo de los usuarios que solemos pasar horas y horas en el internet en busca de algo interesante para pasar el rato, y muchos desarrolladores de videojuegos no tuvieron mejor idea que sacar títulos basados en esas aterradoras historias anónimas de internet, y con los que te traemos acá, te garantizamos que terminarás temblando del miedo luego de que los pruebes, claro, si te atreves. Hola hypers, yo soy Jefferson y estos son 7 videojuegos basados en Creepypastas, no olvides suscribirte para más videos como este, comencemos. Número 7. Mr. Mix. Se cree que este es un juego sacado de la deep web, basado en los clásicos juegos educativos de los años 90, Mr. Mix va de la mano de un concepto de juego educativo y es el siguiente, con este título lo que se pretendía era hacer que los niños escriban con mayor rapidez en el teclado, pero eso pasó a un segundo plano cuando se fueron develando los horrores que escondía el título. Aquí tenemos que ir escribiendo muy rápidamente las palabras que salen en la pantalla, para ayudar a cocinar al chef que sale en la misma. Todo bien hasta aquí, ¿no? Suena sencillo, las personas que estamos durante horas en la computadora escribimos relativamente rápido y no se nos hace un problema, pero este supuesto juego fue lanzado para niños y sumado a esto, la dificultad conforme ibas avanzando en los niveles iba subiendo muchísimo y a su vez la atmósfera se tornaba más incómoda e inquietante, acompañada por gritos y sonidos muy grotescos. Bueno, resulta que el juego sí existe, hay un par de versiones de Mr. Mix creadas por fans, un juego en HD que recrea a la perfección el terror de los internautas que se toparon con este juego original y tuvieron pesadillas con el chef, y otro un poco más sencillo pero también más fiel al juego original del que se habla en el creepypasta. Si quieres mejorar la velocidad con la que escribes en el teclado ya sabes qué hacer. Número 6. Godzilla para NES. La creepypasta de NES Godzilla es reconocida como una de las mejores creepypastas en la categoría de videojuegos. También es una de las creepypastas más extensas y va más o menos así. Zack encuentra un antiguo cartucho del videojuego Godzilla Monster of Monsters y se decidió a jugarlo para recordar viejas épocas. El juego iba normal hasta que empezó a tener glitches por todos lados, los niveles lucían extraños e incluso aparecían nuevos monstruos en escena. Zack estaba feliz ya que pensó que era un cartucho modificado por algún entusiasta de los videojuegos para hacer más interesante el juego. El verdadero horror comenzó cuando todo empezó a tornarse más sangriento y confuso. Los monstruos eran crueles contigo y parecían que querían hacerte daño de manera muy mal intencionada. Y todo llegó al punto máximo cuando Godzilla llegó a un nivel que parece ser el mismo infierno, donde nos persigue una horripilante criatura llamada Red y se puede leer la palabra Run en la pantalla. En el año 2015 un desarrollador hizo parcialmente el juego. Todavía no está completo, pero se puede encontrar en internet. Todos estamos a la expectativa de que el juego completo salga ya, puesto que el desarrollador lo prometió. Número 5. Sonic.exe La película de Sonic fue subida a Netflix hace muy poco tiempo, incluso vimos un cameo del personaje en otra película que también tomó mucha popularidad últimamente. Y es que al igual que Mario, Sonic también es una de las mascotas más icónicas del mundo de los videojuegos. Lo perturbador es que Sonic, de alguna forma u otra, al igual que Mario, siempre termina ligado a historias aterradoras, como por ejemplo Tails Doll, pero sin lugar a dudas el creepypasta con más reconocimiento del erizo azul es el famosísimo Sonic.exe. Un juego que nos presenta a Sonic como el verdadero villano de toda la saga, y que irá destripando y matando a cada uno de los integrantes del grupo sin piedad alguna, acompañado de gritos, música al revés y una atmósfera bastante traumática. Sonic.exe no solo es un juego aterrador, sino también es el pionero en su estilo, ya que después de la salida de este salieron muchos otros juegos más, como por ejemplo Mario.exe, Pac-Man.exe y muchos .exe más. ¿Ya lo probaste? Número 4 The Midnight Game Este creepypasta es simple y sencillo, hasta tú lo podrías hacer en tu casa, ojo, no lo hagas, por si acaso uno nunca sabe. Se trata de una serie de pasos para invocar a un espectro en tu casa, en medio de la noche y estando solo. Nada bueno puede resultar de esta combinación, ¿no? Ah, casi lo olvido. Este creepypasta se basa en un rito pagano real, que se hacía hace muchísimos años. Y el juego, que fue hecho por fans, recrea tal cual lo que dice el creepypasta, y encima va más allá, ampliando la historia a lo que podría llegarte a pasar a ti en caso de que te atrevas a hacer esto, el espectro que invitaste a tu casa acabará contigo de la manera más brutal que existe. Ya te lo advertimos, no lo intentes. Pero si quieres puedes jugar el juego, no hay ningún problema con que lo hagas, no te va a pasar nada, ¿verdad? Número 3 Pokémon Lost Silver La leyenda de Pokémon Lost Silver es el relato de terror inspirado en la segunda generación de Pokémon. En él se da un especial protagonismo a los Unown y a Silver, un supuesto personaje perdido de la saga. En esta pesadilla veremos como Pokémon son asesinados a sangre fría, como nuestro personaje va perdiéndose hasta llegar a ser un espectro, y también veremos como el juego trata de darnos mensajes a través de los misteriosos Unowns. Lo mejor de este título es que recrea el creepypasta de manera muy fiel, una de las mejores adaptaciones de un creepypasta a los videojuegos. Número 2 SCP Foundation Aquí entran varios juegos, ya que desde el año 2007 en foros de 4chan se empezó a hablar de los SCP, empezando con el SCP-173. Esta fundación es una organización creada para localizar, identificar y contener individuos que atentan contra las leyes de la naturaleza y presentan anomalías de lo más retorcidas. Numerosos títulos han salido con todo tipo de SCPs, y en internet puedes encontrar amplia variedad de juegos inspirados en esas criaturas monstruosas que deberás ayudar a controlar, o tendrás que escapar de ellas. Número 1 The Uncle who works for Nintendo Esto no solo le ha pasado a uno, le ha pasado a cientos, tal vez miles de chicos alrededor de todo el mundo. Ahora te explico. Como antes, en la década de los 90 o a finales de los años 80 no existía el internet, no había manera de comprobar muchas cosas, incluso ahora no es tan fácil comprobar que alguien trabaja donde dice trabajar, y en esa época menos todavía. Entonces muchos jovencitos fueron timados, engañados, pensando que un familiar de algún amigo, generalmente su tío, trabajaba para la compañía de videojuegos japonesa más grande del mundo en aquel entonces. Y daba la coincidencia de que justo ese chico tenía los últimos juegos, estaba al tanto de todo y de qué títulos salían, así que todo calzaba, parecía ser verdad. Bueno, no siempre lo era. Es más, solamente el 2 o 3% de esas historias habrán sido ciertas. Pues bueno, resulta que esta leyenda urbana llegó a convertirse en un videojuego. Este título cuenta la historia de un jovencito al que, como muchos de nosotros en algún momento, nos dijeron que el tío de un amigo trabajaba para Nintendo. Un juego que se basa en tomar decisiones para ir viendo cómo se va desarrollando la trama. El dichoso tío podría llegar en cualquier momento y de manera repentina. Lo que no se sabía era que este guarda un perturbador secreto. Bueno hypers, eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí y no te olvides de dejar tu like si te gustó el contenido y suscribirte a nuestro canal porque tenemos muchísimas más sorpresas para ti. Hasta pronto.